Número 568 del compendio del catecismo. ¿Cuáles son las expresiones de la vida de oración? La tradición cristiana ha conservado tres modos principales de expresar y vivir la oración. La oración vocal, la meditación y la oración contemplativa. Su rasgo común es el recogimiento del corazón. Decíamos en los puntos anteriores que la oración es ponernos en presencia de Dios, es tener un recuerdo de Dios, es como tener una memoria del corazón. Alguien dijo esta bella expresión. La oración es como una memoria del corazón, de elevar nuestro corazón a Dios. Ahora, ¿y cuáles son las expresiones externas de esta vida de oración? Bueno, pues, obviamente, cada uno tiene que ir descubriendo su camino, porque es verdad que el Señor nos conduce a cada uno de una manera muy personal y la intimidad a la que estamos llamados con Él, cada uno la tiene que ir descubriendo. El camino de oración se hace orando. Se aprende a andar caminando, se aprende a nadar chapoteando. También así ocurre con la oración, que nadie diga, que nadie piense, yo voy a hacer un cursillo y después de que haga el cursillo empezaré. Así no funcionan las cosas. Se aprende a orar introduciéndose, balbuceando. Es cierto que el método de cada uno de nosotros tiene que ser personal, pero al mismo tiempo es bueno también fijarse en la tradición de la vida de la Iglesia, que nos enseña, que nos dice que hay principalmente tres expresiones claves, que es bueno que las integremos, que son oración vocal, oración mental y oración contemplativa. La oración vocal, obviamente, pues la clave, la principal es el Padre Nuestro, la oración que Jesús nos enseñó, y también el Ave María y tantas otras oraciones. Ahora es curioso que hay personas que suelen distinguir entre ser rezador y hacer oración. ¿Por qué esta distinción? En el fondo, desde el punto de vista teológico, no tendría sentido distinguir entre ser rezador y hacer oración. Hombre, ambas cosas, ¿qué es rezar sin hacer oración? Pero esa distinción de que dice, yo no soy muy rezador, me gusta más hacer oración, esa diferenciación entre rezar oraciones y hacer oración, ya se está refiriendo a una oración interior, de diálogo, de diálogo con el Señor, nos pone en guardia de que a veces podemos hacer una oración vocal que es demasiado estereotipada y que parece que ahí tiene una diferencia, una distancia excesiva con la oración interior de diálogo con el Señor. Hay que estar atento a que esta primera oración vocal esté abierta a la siguiente, que es meditación. La meditación es la consideración de los misterios del Señor ante él, en su presencia. Es la consideración, por ejemplo, de los pasajes evangélicos, ¿no? Ponerlos en la presencia de Dios, reflexionarnos, ver lo que el Señor nos dice con ellos y hacer un diálogo, un diálogo con el Señor de ellos. Es ver lo que el Señor nos dice, bien sea desde la Sagrada Escritura, bien sea desde las circunstancias de la vida, verlo, meditarlo en su presencia, hablarlo con él, dirigirnos a él en la oración de acción de gracias, petición, petición de perdón también, por supuesto. Esa es la meditación, un paso más de la oración vocal. Y el tercer paso es, dice, la oración contemplativa. Primero es oración vocal, segundo es meditación y tercero es oración contemplativa, en el que, pues tal y como Santa Teresa de Jesús y los maestros de la vida de oración nos dicen, a veces, el discurso, el razonamiento nos puede ayudar en la meditación, hablar con el Señor, pero también a veces el excesivo discurso puede llegar a ser un estorbo. Entonces, a veces uno dice, me quedo en presencia de Dios, sin estar haciendo un discurso, ¿no? Un discurso de oración mental, si no me pongo en su presencia y en su presencia, más bien le alabo, le contemplo, le hablo, hago una expresión de amor. Eso es más bien la contemplación, la meditación está más bien ligada a ese discurso en el diálogo con él. ¿Cuál de las tres debemos de cuidar especialmente? Las tres, sin duda, integrarlas. La clave está en la integración de esas tres preguntas. Haría un error que alguien dijese, no, las almas más avanzadas en la vida espiritual ya no necesitan de la oración vocal, ya no necesitan de la meditación, viven en la contemplación. No es así. Y la prueba es que, fijaros, Santa Teresa de Jesús, en la cumbre de la mística de la oración, Santa Teresa de Jesús nos explicó el Padre Nuestro en el camino de perfección, en el capítulo 27 al 38 del camino de perfección, ella se detiene en explicar el Padre Nuestro, es decir, de hacer de una oración vocal también una oración mental que nos prepare para la contemplación. Qué bueno es que también nosotros, en esa búsqueda de nuestro camino particular de oración, pues vayamos integrando esa oración vocal, esa meditación y esa contemplación.